Compañeros, ya ha iniciado el enfrentamiento en este sector donde estamos ubicados frente a Metromol. Aquí estamos ubicados, hay gas lacrimógenos, enfrentamientos, golpes entre miembros de la Policía Nacional y los taxistas a quienes les están exigiendo que movilicen sus unidades para que haya paso vehicular. Y es el que se está recuperando en estos momentos en este Boulevard de las Fuerzas Armadas. Hay varios taxistas que han salido lesionados y otros que están afectados producto del gas lacrimógeno en este sector cuando ya han iniciado los enfrentamientos. Vamos a tratar de dialogar rápidamente con los taxistas porque han salido bastante afectados producto de este gas. Han salido afectados varios de sus compañeros. Aquí, amigos, porque ellos vienen con la violencia. Nosotros estamos haciendo una huelga pacífica y no es justo que vengan aquí, imagínense, a tirarnos gas como si fuéramos perros. Ya al rato estamos dejando un carril libre para que pasen y ya empiezan con esas lacrimógenas. Vino, dejó una orden un oficial y dijo que nos dejaran hacer la huelga. Teníamos un carril disponible. Ellos por estar haciendo show con esa onda para que nosotros nos confrontemos con ellos, están empezando a hacer esa loquera. Hemos visto de la tercera edad conductores que han salido afectados que los han tenido que sacar y llevárselos. Incluso uno de los policías que están ahí golpearon tres de los carriles, nosotros, y amenazan con quitarlos con la grúa. Cuando usted haga la toma aquí, no estamos autocalizando el paso. Pero ellos nos están tirando gas, llamándonos a la violencia. Y el carril, como ustedes pueden ver, está abierto. Bueno, mire, aquí lo que está ocurriendo en este sector en estos momentos, cuando se ha dado este enfrentamiento entre conductores de unidades de taxi que están protestando acá en el Boulevard de las Fuerzas Armadas y los miembros de la Policía Nacional que ya han llegado. Bombas lacrimógenas en todo este sector. Hay policías afectados. Hay personas que van cruzando en este sector que también han salido afectados. Y por ende nosotros que también estamos acá mostrando la noticia, pero es parte de nuestro trabajo. Vamos a quedarnos acá a la espera de lo que pueda ocurrir. Mientras tanto, junto a Gerson López, voy con ustedes al estudio. El estudio principal. Bueno, vamos a hacer 30 segundos con Nelson Sorto. Nelson Sorto, ¿dónde está usted, Nelson?